Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Q Noticias. En el programa de hoy veremos la jornada sobre historia de la Universidad Argentina, la jornada sobre capacitación turística y la visita de la cantante uruguaya Giovanna. ¿Qué te parece si empezamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Por tercer año la Universidad Nacional de Quilmes organizó las terceras jornadas de historia de la Universidad Argentina. Contó con la presencia de importantes disertantes. Estuvimos en la inauguración. Bueno, las terceras jornadas de historia de la Universidad Argentina van a desarrollar básicamente los estudios recientes de investigación que especialistas de todo el país están llevando adelante sobre la universidad. Sobre las distintas casas de estudio, sobre facultades, sobre el movimiento estudiantil. Son dos jornadas. Hoy tenemos todo el primer día y mañana el día completo. Es decir, también va a haber un ciclo de conferencias en los dos días. Así que estamos muy contentos porque salió una muy buena actividad académica. Bueno, la idea es consolidar un espacio dedicado a discutir y debatir sobre los problemas de la historia de las universidades y en alguna medida también sobre la problemática actual de la universidad. Nosotros estas jornadas las hemos realizado en distintos ámbitos académicos del país. Estas son las terceras. Y en realidad hicimos la primera en la Universidad Nacional del Litoral, la segunda en la Universidad Nacional de General Sarmiento y la tercera la estamos realizando acá. Entonces la idea es, digamos, establecer puentes y establecer comunicación entre historiadores de distintas universidades del país que nos dedicamos a pensar, a estudiar y a reflexionar sobre la problemática universitaria. Las jornadas tienen una importancia, por un lado, para los académicos en general de la Argentina, en la medida en que los académicos que somos parte de las universidades, como actores sociales, como miembros de la institución, también tenemos por desafío poder colocar a las instituciones universitarias, a los proyectos y a los actores universitarios como objeto de reflexión, de investigación de parte de las ciencias sociales. Entonces, te diría que el primer gran desafío que tenemos es poder construir una mirada distanciada, una reflexión que permita colocarnos incluso a nosotros mismos como protagonistas de estas instituciones universitarias y hacerlo de manera como nosotros podemos trabajar en tanto científicos, cualquier otro objeto, o cualquier otra problemática sujeta a estudios por las ciencias sociales. Y en segundo lugar, te diría que es importante, en particular para la Universidad de Quilmes, por el hecho de que hay investigadores, hay becarios, hay equipos que están desarrollando líneas de estudios sobre la educación superior actualmente y sobre la historia de la universidad, y para nosotros, para nuestra universidad, esta instancia y funcionar como sede, digamos, de esta tercera jornada, bueno, es una gran responsabilidad y un privilegio, ¿no? Mediante el proyecto de extensión Universidad, Gobierno y Empresas para el Desarrollo Turístico, se realizó la jornada sobre herramientas para la competitividad de destinos y empresas turísticas. Allí estuvimos. Con la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Turismo, la Oficina de Turismo de la OEA, se viene trabajando desde la carrera en distintas actividades desde hace varios años. Hay unas problemáticas que atraviesan la actividad turística que se han ido abordando y se están abordando una a una, cada una de ellas. Uno de los problemas o de las problemáticas que hay que afrontar es un poco uno de los temas de hoy, que es la competitividad de las pequeñas empresas turísticas. La verdad es que el desarrollo turístico de nuestra región, de América del Sur y de América Central, está basada fuertemente justamente en lo que se llaman las MIPIMES turísticas, las micro y las pequeñas y medianas empresas, que tienen que recorrer un camino para hacerse realmente competitivos y siendo competitivas estas empresas, también se van a hacer competitivos los destinos. Bueno, muchas veces estas problemáticas empiezan desde el sector académico, no necesariamente del sector privado o del sector público, sino que son los académicos los que lanzan los temas, los debates, son los que hacen los estudios, los que analizan, y los que de alguna manera van al sector privado o al sector público y dicen, miren, esta es la realidad, esto es lo que está pasando en el sector turístico. Entonces, es muy bueno que se empiece desde la universidad a tratar estos temas y también es muy bueno que los profesionales, por los que se están capacitando para ser profesionales en turismo, también tengan un conocimiento vasto de la realidad de lo que está ocurriendo. Tango Oxidado es el título del espectáculo que la cantante uruguaya Giovanna está brindando por todo el país. En la visita por nuestra universidad aprovechamos para charlar con ella y escucharla. ¡Gracias! 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 Bueno, no sabía qué nombre le iba a poner al disco y dije, bueno, ya va a aparecer el nombre a medida que vaya trabajando el repertorio y cuando me encontré con esta versión de Giros y con esa letra, dije, bueno, ¿por qué no tango Oxidado? Tango Oxidado por varias razones queda bien. Una por el color de mi pelo, que ahora no está tan óxido, pero yo usaba el pelo más color óxido, más anaranjadoso. Otra porque yo el repertorio que manejo en el disco es un repertorio ya existente, no estoy yendo a tangos nuevos, estoy rescatando tangos viejos, oxidados al mejor estilo del coronel Cañones, aquel del tío de Isidoro. Y digo, bueno, voy a hacer un tango viejo, así que seguramente esté oxidado. Así que por eso, tango oxidado. Ninguna mujer viene y me dice, poneme algo en el otro vuelo. Todas las que conozco, escuchan babasónicos. Lo que más me entusiasma de venir a las universidades es encontrar a los universitarios en ellas y acercarles, acercarme yo y acercarles un poco de tango de factura oriental y estos arreglos y bueno, y dar a conocer lo que yo hago, que a mí me gusta mucho y por eso me dediqué a esto. Yo soy licenciada en Trabajo Social, pero no ejerzo. Y me ha encantado estar acá, me gustó mucho su universidad, preciosa, muy linda. El stand de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes recibió el primer premio al mejor stand en la Feria Internacional del Libro Buenos Aires, otorgado por la Fundación El Libro. Felicitamos a la editorial y nos despedimos hasta la próxima semana con imágenes del stand. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!